hola mis queridas amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y hoy estamos en un miércoles de denis exactamente un miércoles denis que es un miércoles de todos los miércoles voy a estrenar un vídeo nuevo de quien de denis recental o sea un vídeo donde estamos reaccionando ya sea a una canción de ella oa una actuación de ella que es lo que me recomendaron últimamente últimamente me dijeron si por qué no porque no reaccionas a denis actuando viste porque yo siempre reaccioné a ella tipo cantando y bueno actuando no tenía ni idea y bueno obviamente ya se formó ella arrancó como actriz y después se perfiló para ser cantante aparentemente no pues tampoco es que sé mucho de la vida de denis ahora la descubrí el año pasado recién y la verdad es una artista que me sorprende día a día con las cosas que voy descubriendo y arrancamos con el camionero el camionero que es una serie que parece ser muy divertida no sé por qué se llama el camionero realmente pero pero bueno está denis y hay una chica que es su sobrina se podría decir denis sería marce y la sobrina no me acuerdo el nombre pues tampoco es que la vi mucho vi la vio reacción anterior nada más y ésta así que bueno si ustedes por favor tienen algo para recomendármelo déjenlo acá abajo en la cajita de comentarios me dejan ahí lo que ustedes me quieran recomendar y lo voy a ir reaccionando sí bueno a ver vamos acá tengo otra vez se enojaron otra vez se enojaron el camionero buenos días a todos dice más de 500 554 mil vistas más o menos aproximadamente hace cuatro años y es de la tv n tv en el que te mando un besito muy grande que me bloquean los vídeos y tengo por desbloquear y esperar 48 horas para que se puedan ver en youtube una verga total o sea si no estoy monetizando monetizalo papi no me ropa la bola tendré corta listo dale ahí va a ver suelta mi pololo querido que te pasa marce va bueno no vale la pena estar aquí no 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 porfa en serio yo tengo mal entendido no voy ya sé paulito escúchame quién es esta chiquitita a esta argentina qué te pasa empiezo a ubicarte querido mira primero que todo lo bueno bien es chico y segundo pero como fíjate y bien fuerte si queréis pregúntale a tu amiga esa brucia teñida mire vos pero qué canchera que sos viva no te vuelves Ale tu pololo y el pablo me están haciendo un correto de despedida no te estoy pidiendo explicaciones ya nosotros solamente vinimos a arreglar las cosas arreglar las cosas arreglarlas nada nada ustedes saben que son un par un par de teteras caliente de campo eso es lo que son ustedes no creen que será mucho cuatro minas para dos ustedes pelmazos y no se la pueden ni siquiera no se la pueden pablo es una amiga de la cata y fíjate y ahora se hicieron rápidamente hay no nos vamos perdón por interrumpir ya en marcha vamos no 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 marcela Marcella, 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 déjala, ya, déjala, así, ¿cómo arreglala? Marcella, todo es culpa tuya. ¿Por qué es culpa mía? Claro, por qué es culpa de ella. ¿Quieres saber yo venir a esas dos? No sé qué es culpa de ella. Claro, esta vez no es culpa de ella. No, 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 muy mal, muy mal, muy mal, Marcella, muy mal, Marcella, muy mal es lo tuyo. Bueno, tremendo, tremendo, che, me parece que la chica que estaba acá en este cortito que vimos de 1 minuto 26 fue re cortina. Era argentina, me parece, no sé, díganme ustedes que vieron la serie, si la vieron, díganme si era argentina o no era argentina, a mí me pareció que sí. ¿Qué opinan ustedes acá? ¿Quién tiró la culpa? ¿Las dos chicas o los dos chicos? Para mí los dos chicos estaban en cualquiera, o sea, cualquiera, la culpa fuera de ellos. En realidad no fue de nadie, fue que vinieron las chicas, que cayó la Marce con la sobrina, cayeron ahí y bueno, sí, se dio para el malentendido. Es que flaco también, si la otra, en otro video te zampó un beso, ¿qué mierda vas a ir a romper la star leap otra vez de vuelta? No da, no da, no da, porque no da, ya está, ya fue, ¿entendés? O sea, elegí, elegí, tenés huevos y elegir. La vida son decisiones, chicos, ¿entendés? Así, uno toma una decisión, tiene que respetarla y seguirla. ¿Puedes cambiar de opinión? Sí, claro, como no, tenés que reconocer que cambias de opinión, básicamente. Y pensar por qué lo haces, ¿no? Básicamente también. Pero bueno, nada. Amigas, amigos, esta video reacción fue cortita. Vimos una nueva escena del camionero, espero que les haya gustado. A mí me encantó y voy a seguir viendo el camionero porque realmente me recabió. O sea, está muy buena, es divertida, me parece divertida la serie. Y voy a ir viendo los fragmentos que voy a encontrar en YouTube. Le pido, por favor, encarecidamente a TVN que, por favor, no me los bloquees. Te lo pido encarecidamente de corazón, te lo pido, amigo. Y bueno, amigas, amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!